Hola, soy el senador Bob Menéndez de Nueva Jersey y quiero hablar sobre las cuatro peores maneras en que la reforma fiscal de los republicanos afecta a las comunidades latinas. Número uno, esta propuesta recorta los impuestos de los más ricos a costa de los trabajadores y familias de la clase media. Hasta 11.7 millones de familias latinas con ingresos de menos de $75,000 al año no recibirán ningún tipo de ayuda tributaria o verían un aumento en sus impuestos para el año 2027. Esto equivale a 7 de cada 10 familias latinas. Número dos, todo indica que el plan republicano le cortaría fondos a programas que son claves para la comunidad latina. Programas como el Medicare, la asistencia para alimentos, programas de educación. Todo esto para poder pagar por los recortes de los impuestos que le quieren dar a los multimillonarios. Número tres, el proyecto de ley republicana en el Senado ataca la ley de salud conocida como Obamacare, causando que 13 millones de personas pierden su seguro médico y subiendo las primas del resto de las personas por un 10%. Número cuatro, el plan de impuestos de los republicanos lastima los pequeños negocios. 90% de los negocios latinos no recibirán ningún beneficio de los recortes de impuestos corporativos. Y para rematar, los impuestos para más de 1.5 millones de negocios latinos subirían para el 2023. Este es un plan que es completamente inaceptable para nuestra comunidad.